Iniciando conexión. Todas las emisoras han sido conectadas. Iniciando programa. Alicia miró a su alrededor, hacia las flores y hojas de hierbas. Se levantó y miró hacia arriba. Mientras se adentraba en el bosque, descubrió que no eran más que las copas de los árboles bajo los que había estado caminando. Estaba todo demasiado oscuro para distinguir nada. Pero alcanzó a ver en él al conejo blanco. Escuchar te hace libre. Descubre Audible. Miles de audiolibros y podcasts originales, como Alicia en el País de las Maravillas, narrado por Michelle Jenner. Prueba Audible tres meses gratis solo en audible.ocio.news Ponte al día, póntelo. Con cine, audio y televisión. Ponte al día, te enterarás de lo último en la actualidad. Ponte al día, ponte al día, ponte al día, ponte al día, ponte al día. Muy buenas noches y bienvenidos al ponte al día número 409. Hoy es lunes 15 de marzo de 2021 y son las 9 y 2 minutos, las 8 y 2 minutos en las Islas Canarias. Yo soy Lorenzo Sastre y esto es el Ponte al día, un programa en magazine donde hablaremos de Kamala Harris, Justin Barley, Harley Bieber, BTS, Kim Kardashian y muchísimo más. También hablaremos de Falcon y el Soldado de Invierno La actualidad del tráfico y del coronavirus También hablaremos del rally clásico de la isla de Mallorca Y muchísimas cosas más Tendremos hoy, como todos los lunes, a Mónica Dix Y la selección musical de Elena Nicolau desde Londres Yo soy Lorenzo Sastre Esto es el Ponte al Día, un programa de radio que puedes escuchar en Ocioneux Radio y emisoras asociadas Y también en Youtube, puedes vernos en directo en Youtube, YouNow, Twitch, Facebook, D-Life y Trovo Y también en Periscope, aunque hay que recordar que a Periscope le quedan 15 días de vida Así que si nos estás viendo por Periscope, te recomiendo que elijas otras de las plataformas para seguir viéndonos Porque en 15 días ya sabéis que lo cierran Podéis disfrutar de nuestro programa en vídeo bajo demanda en Youtube O también escuchar el programa en las principales plataformas de podcast Visitar nuestra página web en pontealdía.es y colaborar con este programa Haciendo dos miembros de Cineux TV en Youtube y Twitch o dando likes y superchats en las respectivas plataformas Bienvenidos al Ponte al Día 409 Pasad, los matasientos, que esto empieza El pasado sábado 13 de marzo Se celebró una nueva edición de los Kids Choice Awards 2021 Un espectáculo único que dejó momentos estelares Como la increíble actuación de Justin Bieber La participación de la vicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris La aparición de otras muchas estrellas del momento como Kim Kardashian O Robert Downey Jr. Y otras muchas sorpresas que se podrán ver el próximo 17 de marzo a las 6 y media de la tarde En exclusiva en Nickelodeon Por fin llegó la hora de conocer a los ganadores de los Kids Choice Awards En esta celebración es la favorita de los niños que reúne al mundo del cine La televisión, la música y los deportes Entre otros muchos famosos Se ha celebrado un año más Una edición única repleta de estrellas, sorpresas y por supuesto mucho slime Presentados por el actor cómico y leyenda del programa Saturday Night Live Kenan Thompson Este año los Kids Choice Awards 2021 contaron con momentos únicos Como el protagonizado por Kamala Harris Vicepresidenta de los Estados Unidos Quien tomó la palabra tras la presentación de la actriz Jennifer Garner Para mostrar su apoyo y agradecimiento a la iniciativa Generation Challenge En el que se reconoce la fuerza y la valentía de los niños Que dedican sus esfuerzos a crear un mundo mejor para las siguientes generaciones Harley Bieber Una de las grandes sensaciones de la alfombra roja Presentó al artista internacional y recientemente galardonado De un premio Grammy, Justin Bieber Quien emocionó con la interpretación de sus últimos grandes éxitos Intentions, Hold On y Anyone Kim Kardashian también protagonizó otro de los momentos Wow de la noche Al presentar un avance de la patrulla canina La película Ya que forma parte del reparto de artistas que ponen voz a la patrulla canina Junto a Taylor Perry, Yara Saidi y Masai Martin En esta nueva edición de los premios más divertidos del año Se rompió el récord para el libro Guinness Con el mayor número Simultaño Simultaño De baños de slime Entre los que se encontraron rostros como Robert Doinley Jr. Charlie D'Amelio Lin-Manuel Miranda Lisa Cosi Y también El presentador de la gala y actor cómico Kenan Thompson La noche mágica Que contó con apariciones de los siempre aclamados BTS Graal Grato Dot Miley Bob Brown Sofía Vergara Anna Kendrick Droff Cameron Heidi Coom Finn Walworth Y estrellas internacionales de Nickelodeon Como Jojo Siwa That Girl Lailai Jules Leblanc Jaden Bartleis Gabriel Nebaje Green Y Dalcy Line O Jung Dilan Entre otros Además Los miembros de Icarimiranda Crossgrove Jerry Trainor Y Natasha Que se subieron al escenario Para entregar el premio Película favorita En esta ocasión Fue para Wonder Woman 1984 Todo esto Se podrá ver El próximo miércoles 17 de marzo A las 6 y media En exclusiva En el canal Nickelodeon Además Durante la emisión Se revelará El artista español Favorito Y el influencer Español Favorito Votados por los niños Españoles A lo largo de este mes Entre los nominados A la primera categoría Se encuentra María Parrado El Ash Show Flavio Y Karina Y Marina Entre Mientras que en el premio De la segunda categoría Influencer español Del año Favorito Se encuentra Se encuentra Se encuentra La categoría Muchas gracias Por el Por el Host Nico Se encuentra Se encuentran Daniela Youtuber El mundo de Indie Fabio Mufay Y Johan Screens Más o menos Pinchado Picture Perfect You don't need No filter Lord Just make I'm dropped dead You a killer Shower you When all my Intention Yeah These are my Only intentions Stay in the kitchen Cooking up Get your own bread Heart ¡Gracias! 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 Están como Bucky Barnes , el Soldado de Invierno la pareja que se unio en los momentos finales de Vengadores venga formada por el equipo de una aventura global su habilidades y paciencias Falcon y el Soldado de Invierno de Marvel Estudios Está dirigida por Cary Scottland y con Malcolm Spellman como guionista principal. Los símbolos no son nada sin las personas que le están significando. Necesitamos a alguien que nos vuelva a inspirar. Ahora el mundo es más complicado. No vamos a parar. Este mundo es nuestro. No habrá vuelta atrás. No tiene por qué ser una guerra. Ya lo es. No podemos perder esta batalla. Si hacemos esto... Lo haremos a nuestra manera. Somos compañeros. Colaboradores. No somos un equipo. No. Pero tenemos una pinta estupenda. Falcon y el soldado de invierno de Malware Studios a partir de este viernes 19 de marzo en exclusiva en Disney Plus. Número. Cintos. No todas. No. 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 ¡Gracias por ver! 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 Ha llegado el momento de actualizar el estado de las carreteras españolas con la colaboración de Waze. Cuando son las 9 y 21 minutos de la noche a las 8 y 21 en las Islas Canarias procedemos a actualizar la información del estado de las carreteras en todo el país. Empezamos por Cataluña, donde en este momento se encuentra en general la situación fluida. Nos acercamos a los accesos a Barcelona, donde podemos observar varias cosas que nos llaman la atención. Primero, varios reportes por un accidente de la C58 cerca del polígono industrial de Cancanals. Este accidente, este accidente ha sido reportado hasta por cuatro usuarios, entre otros, triquisulfuro. Desde hace 55 minutos hasta hace 55 minutos hasta hace un minuto que RAPA ha reportado también este accidente. Este accidente está generando algunas retenciones en ese punto del accidente. Así que habrá que estar muy pendiente. Nuestro viaje continúa, nos vamos hasta Girona, vemos como la fluidez y la tónica dominante, pero tenemos algún punto de tráfico ligero. En la zona de Lleida también se encuentra con tráfico fluido. Y en la zona de Tarragona también tenemos tráfico fluido con algún punto de tráfico moderado. Este punto de tráfico moderado es la A7 cerca de Vila Fortuny, donde hace 49 minutos Arnau RBT ha reportado un accidente de tráfico. Y podemos ver que a causa de este accidente se están generando retenciones. Nos adentramos a la ciudad de Barcelona, donde podemos observar como la circulación es fluida, con algún punto de tráfico moderado, pero sin grandes incidencias. Ahora es turno para irnos hasta la Comunitat Valenciana, donde podemos ver como la circulación es fluida. Los accesos a la ciudad de Valencia también se encuentran fluidos. Y nos vamos a la región de Murcia, donde la fluidez es la tónica dominante. También circulación fluida para Andalucía. ¿Y los accesos a Sevilla? Pues fluidos. Extremadura presenta circulación fluida. Castilla-La Mancha, circulación fluida. Aragón, circulación fluida con los accesos a Zaragoza también se encuentran fluidos. Aunque tenemos que tener en cuenta un accidente reportado hace 51 minutos por SP1C en la A68, cerca del polígono industrial de Europa, casi casi en la entrada de Zaragoza. De momento este accidente no está reportando tráfico. Navarra presenta circulación fluida y sin incidencias. La Rioja también presenta circulación fluida. Nos vamos hasta la Comunidad de Madrid, donde podemos observar como la fluidez es la tónica dominante. Nos adentramos a la ciudad de Madrid y vemos como la circulación está ligera con algún punto de tráfico moderado, pero sin grandes incidencias. Turno ahora para Castilla y León con circulación fluida. Ahora nos vamos al norte. Galicia presenta circulación fluida. Asturias, circulación fluida. Cantabria, circulación fluida. Y el País Vasco también presenta circulación fluida esta noche. Turno ahora para las Islas, Islas Baleares con circulación fluida. Islas Canarias también nos presentan circulación fluida. Finalizamos con las ciudades autónomas, Ceuta y Melilla. Circulación fluida y sin incidentes. Como podemos observar, una noche bastante tranquila, que a excepción de algunos accidentes en Barcelona y Tarragona. El resto nos encontramos y el de Zaragoza también, Barcelona, Tarragona y Zaragoza, donde hemos visto accidentes. En el resto, la circulación es fluida y sin grandes incidencias. Y hasta aquí la información del tráfico, con la colaboración de Waze. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Quiero decir que es muy importante seguir haciendo las cosas bien. Y seguir trabajando para poder llegar lo antes posible al final de ese túnel. Y en ese momento entrábamos en ese túnel y aunque algunos creyesen que iban a ser 15 días. Nosotros ya desde este programa ya adelantábamos que iban a ser mucho más de 15 días. Incluso ha sido mucho más de lo que nos pensábamos en este programa. Pero que no contábamos con la gran estupidez y lo estúpidos que somos los seres humanos a la hora de comportarlo. Esperamos que las próximas olas que vengan, que vendrán mínimo una cuarta y una quinta ola sean mucho más suaves, más llevaderas que esta última. Vamos a repasar los datos precisamente a día de hoy. Ya que en total desde que empezó desde hace un año exacto ha habido 3.195.062 personas que han sido diagnosticadas con el coronavirus en España. Y solo en España han fallecido 72.424. Yo me acuerdo hace unos 9 meses, 8 o 9 meses, principios de verano, en los que la oposición tenía mucha prisa por el luto. Y por un funeral de estado, por actos de conmemoración. Incluso se llegó a principios de verano a declarar que habíamos vencido al virus. Luego, posteriormente vimos que no era así. Los políticos han cometido aciertos y muchos fallos. Cuando digo los políticos, me refiero a todos los políticos. En este país no existe la unidad política. Y la verdad es que la mayoría de los políticos, por no decir todos, son una auténtica vergüenza. Que no son capaces de proteger lo más importante del país, lo más importante de España. Que son la gente. Porque si la gente, España no es más que un solar vacío. Esperemos que pronto termine esta situación de pandemia. Que haya la menor cantidad de fallecidos posibles. Y cuando realmente finalice, ya nos plantearemos un homenaje. Porque ¿Qué hay de todas esas personas que han fallecido después del famoso homenaje y el famoso luto que vivimos en junio? No se lo merecen, pero no hay que tener prisa. Se ha demostrado que este virus nos está enseñando a que tenemos que ser pacientes. Tenemos que tomarnos nuestro tiempo para vencerlo. Y cada vez que nos hemos acelerado demasiado, nos ha frenado. Seamos conscientes de ello. Para que la cuarta y la quinta ola, que irremediablemente llegarán, sean... Unas olitas. Sean... Una ondita. Porque como vuelva a ser una ola como la tercera. O un tsunami. Es decir, una ola mucho más grande que la tercera. Vamos a tener un problema muy, muy importante en este país. La Organización Mundial de la Salud ha pedido hoy no ceder ante el pánico y ha vuelto a recomendar a los países que cuentan con la vacuna AstraZeneca que se continúe utilizándose para proteger a sus poblaciones contra el COVID-19. Por supuesto que se tiene que hacer un seguimiento de todo lo que ocurre. Pero a día de hoy no hay motivos para el pánico. La Organización Mundial de la Salud recomienda que los países continúen vacunando con AstraZeneca. Es lo que ha declarado la jefa de la OMS, Zumaia Suiza. Zumaia, ¿vale? El apellido no lo voy a decir porque es muy complicado. Sobre todo con relación a los casos de trombosis en Europa que se han relacionado con esta vacuna. Por otro lado, España ha suspendido de manera temporal la administración de la vacuna contra el coronavirus desarrollada por la compañía AstraZeneca y tras detectarse en otros países varios casos de trombosis en personas a las que se les había administrado esta vacuna. En cuanto a los datos, el Ministerio de Sanidad ha notificado este lunes 11.358 contagios y 166 muertes por COVID desde el pasado viernes. De esta forma ya se han diagnosticado en España los 3.195.062 personas y han fallecido en el país 72.424. La tasa media actual de contagios en los últimos 14 días sigue reduciéndose y se sitúa ahora mismo en los 128,97 casos por cada 100.000 habitantes. En comparación a los 130,51 del pasado viernes. Pero la incidencia en 7 días sube respecto al viernes y se sitúa en los 60 casos. Que suba esta incidencia no es una señal demasiado buena. Ya que eso quiere decir que podríamos estar empezando una cuarta ola. A3media estrenó una campaña con la que pretende. homenajear a la sociedad española por su compromiso durante la pandemia con motivo del primer aniversario de la activación del estado de alarma en España. Con un nuevo spot, esta campaña pretende reconocer el esfuerzo de la ciudadanía de estos duros meses. mostrando su agradecimiento y admiración a toda la sociedad española por su fuerza, paciencia y solidaridad. El lanzamiento de este spot se enmarca dentro de su reconocida campaña corporativa, la televisión de un gran país con la que A3media reafirma su compromiso con la sociedad española. Gracias por ser un gran país. A3media, la televisión de un gran país. A3media, la televisión de un gran país. ¡Suscríbete! 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 la diabetes, las dislipemias o trastornos en el metabolismo de las grasas y la hipertensión arterial forman el síndrome metabólico y las grasas saturadas ayudan a eso ¿dónde las encontramos? en todos los alimentos animales lácteos enteros y acá les quiero hacer una aclaración los chiquitos de más de 3, 4 años leche descremada queso por salud descremado ¿por qué? porque desde chiquitos forman la placa de ateroma y se le van tapando las arterias además, si un adulto no come grasas saturadas y come todo descremado decimos que bueno, ¿cómo se está cuidando? y el chico es lo mismo cuando ya está formado su sistema inmunológico su sistema neurológico, ya las grasas saturadas no le sirven más se encuentran en las carnes, en las carnes rojas por ejemplo, en el cerdo, en el cordero siempre tenemos que elegir cortes magros y siempre tenemos que sacarle la grasa antes de cocinarlo ¿por qué? porque la grasa se licúa penetra en la masa muscular del animal en el músculo, que es la carne y allí tenemos una fuente de grasas saturadas que no vemos si estamos comiendo así que antes le saco la piel al pollo antes por dos motivos primero, porque si no se la saco antes posiblemente me la coma doradita y segundo, si no se la saco antes penetra en la masa muscular y la estamos comiendo sin verla el otro tipo de grasas malas son las grasas trans las grasas trans tienen un proceso químico donde de líquidas pasan a sólidas ¿para qué se usa? para que el producto dure más y para mejorar la textura del alimento del producto, no del alimento ahora, ¿dónde encontramos las grasas trans? las encontramos en las galletitas, los alfajores, los caramelos las facturas, los productos de panadería los snacks, las prepisas todo lo que venga precocido ¿qué tenemos que hacer para saber si un alimento tiene grasas trans? leer las etiquetas fíjense que ahora muchos dicen cero grasas trans así que tenemos que leer las etiquetas para saber ¿qué hace este tipo de grasas? este tipo de grasas nos aumentan el colesterol malo LDL y nos bajan el colesterol bueno HDL no hay que consumirlas así que cuanto menos grasas malas consumamos es mejor ¿cuáles son? por un lado las saturadas en las carnes rojas en los lácteos enteros y en todos los alimentos grasos de origen animal menos los pescados y las grasas trans son aquellas que tienen un proceso químico donde se les modifica un hidrógeno ¿para qué? para que el alimento dure más y tenga mejor textura otra cosa que habíamos dicho era leer las etiquetas bueno les vuelvo a repetir mi mail licenciada Alejandra Raychuni con las dos A arroba gmail.com 15 40 54 1834 por whatsapp puedo contestarles las preguntas darles un turno si me quieren visitar bueno hasta la próxima bueno Lorenzo chicos bueno la sección de esta semana llegó a su fin espero que les haya gustado y bueno nos vemos la semana que viene se me cuidan mucho nos vemos la semana que viene chau chau muchas gracias Armoni muy interesante como cada día ahora llega el momento de hablar de Besos al Aire la serie evento de dos episodios protagonizada por Paco León Leonor Wilding y producida por Mediaset España Besos al Aire se estrenará en Star en Disney Plus el próximo 26 de marzo y tendrá su desenlace el viernes siguiente el 2 de abril Javi, ¿tú cómo puedes estar ahora pensando en una tía aquí en medio del apocalipsis? precisamente en medio del apocalipsis es cuando uno más necesita un motivo para levantarte cada día de la cama perdón, perdone doctora no la he visto me llamo Javier encantado doctora Cabanas se llama Adrián tiene un cuerpazo abuela por favor no me van los garrulos ni los cachitas hombre, la vecina nueva ¿cuánto te pongo? mucho me gusta lo tremenda kamikaze y cabezota que eres ¿cómo te llamas? guapísimo Nacho a mí una comedia romántica cursi, cursi, cursi me encanta me gustan las comidas románticas no son realistas pues si quieres realismo no tienes más que cruzar esa puerta con todos los sapos que nos tenemos que tragar cada día a nadie le viene mal un poco de almíbal te quiero ahorita yo también te quiero eres de las pocas personas del mundo con las que yo pasaría el confinamiento eso es una oferta ¿qué? ¿por qué no? en este confinamiento aprendí muchas cosas y algunas gracias a ti me flipas los besos son muy peligrosos no me refiero al virus son peligrosos de siempre soy vegano tú viniste aquí porque te pongo mazo y punto ¿sabes si me voy a morir aquí sola? nadie sabe si se va a morir pero sola te aseguro que no querer a alguien no es malo eso es lo mejor que le puede pasar a alguien en la vida porque aunque sea el secreto querer es querer yo soy de ir al grano pues vaya al grano no puedo ¿por qué? porque entonces tendría que besarte y vas en contra de todos los protocolos sanitarios yo tengo una PCR negativa de ayer madre mía la que nos ha dado a todos con los amores pandémicos besos al aire estreno el próximo 96 de marzo y la segunda parte el 2 de abril en Disney Plus la que nos ha dado a todos y la que nos ha dado a todos Gracias por ver el video. 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 Este mundo... un instante... un instante... un... 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 etcétera... un... 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 Gracias por ver el video. I'm gonna throw my memories away, now I feel I'm gone, and I'm cursed by every day, until my time is gone, I've never felt this way before, and now I know this all for sure, I won't forget your last betrayed, I'll never forget this day. I'm gonna throw my memories away, now I'm gonna throw my memories away, now I've never felt this way before, and now I'm done. el día mundial de los derechos del consumidor se conmemora hoy el 15 de marzo tras un año donde las formas de consumo ha cambiado para siempre en todo el mundo la pandemia del coronavirus ha propiciado un nuevo perfil de consumidor más digital con nuevos intereses y nuevos hábitos de compra de hecho tal y como recoge el estudio futuro de los medios de pago 2021 de universal pay desde que comenzó la pandemia más de la mitad de los consumidores el 51,4% ha aumentado sus compras a través de internet lo que significa que casi el 95% de los compradores entre 18 y 65 años adquieren productos online de forma habitual en concreto esta tendencia que ya estaba arraigada entre el grupo de más jóvenes de 18 a 45 ha crecido en el último año sobre todo en la franja de edad de los 45 a los 65 la abertura a otro tipo de perfil de comprador ha favorecido cambios también en los productos adquiridos y principalmente los consumidores más jóvenes adquirían moda regalos y productos tecnológicos ahora la pandemia ha propiciado un aumento de productos de primera necesidad principalmente alimentos en palabras de aristides santana director comercial de universal pay la consolidación y el éxito del e-commerce no es circunstancial sino que el comercio electrónico ha llegado para quedarse gracias a todos los agentes que intervienen en su red entre ellos los pagos digitales en este sentido el futuro de los medios de pago 2021 refleja como la seguridad de los pagos digitales se ha posicionado al e-commerce en un lugar preferente tanto para los consumidores como para los comercios así lo sostienen los compradores online habituales que en un 83,4% considera que estos pagos son seguros 5 puntos más que el año pasado asimismo los métodos de pago preferidos por los usuarios para realizar transacciones por internet son la tarjeta de crédito bueno tarjeta de crédito o débito en un 67 por ciento de aceptación según el segundo es paypal con un 27,3 por ciento y a mucha distancia ya se encuentran el 2,3 por de los compradores prefieren el wallet de su banco y el otro 22,1 por ciento perdón 2,1 por ciento refiere el pago contra rembolso y 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 ha llegado el momento de despedirnos del ponte al día de hoy este ponte al día 409 mañana volvemos con un nuevo ponte al día muchas gracias a todos buenas noches una guerra civil es destrucción es una lucha entre iguales entre hermanos amigos vecinos compañeros aquello fue de locos unos ganaron sí aunque con los años nos dimos cuenta que todos habíamos perdido la herida que se hizo fue grande demasiado grande las balas llegaron a las ciudades y con ellas el hambre y la desesperación muchos hombres que odiaban la violencia tuvieron que irse al frente pero es que acaso tenían elección te dije que hoy elegía yo escucharte hace libre descubre Audible miles de audiolibros y podcast originales como el de Mario Baquerizo y el de Alaska prueba Audible tres meses gratis solo en audible.ocio.news gracias y y y Gracias por ver el video.